¡Hola! Muy buenos días, hoy quiero desearles un muy feliz sábado que puedan disfrutar de este día en especial. Y bueno, ya una semana del mes de diciembre se ha ido, pero sabemos que las bendiciones de Dios han estado presentes en nuestras vidas. Quien les saluda a su amiga Liz y Ledesma enviándoles un gran abrazo y deseando que este día puedan disfrutarlo y sobre todo disfrutamos de la compañía de nuestro Dios. Y hoy 6 de diciembre vamos a seguir estudiando esta reflexión que nos envió nuestra amiga Olga Sivas, la cual es la segunda parte de Una en un Millón. Y el texto bíblico se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 27, versículos 13 y 14. La vida es un viaje de ida y las cargas se acomodan a medida que viajamos por ella. En ese viaje vamos escribiendo las experiencias, positivas o negativas, que después de un tiempo releemos y de las que extraemos las lecciones que ellas nos enseñan. Como maestra, mi consigna cada día dentro del aula es leer, comprender y aplicar. Siento que la consigna de Dios para mí es vive, aprende y depende de mí. He tenido que afrontar muchas pruebas, pero también he recibido misericordiosas respuestas de parte de Dios a lo largo de este peregrinaje. ¡Qué bendecida me siento y qué agradecida estoy por tu amor! Los animalitos forman parte de la bella naturaleza y son una de esas bendiciones con que Dios alegra nuestra vida, ya que ellos nos regalan su cariño y compañía. Hace tiempo recibimos como regalo una mascota, una linda cachorrita con ancestros de raza coque-spaniel y cruza de mestiza. Tenía apenas 40 días cuando llegó a nuestra vida. Creció feliz hasta cumplir 5 meses. De repente, su alegría de cachorra juguetona hasta el cansancio, como suele suceder a esa edad, comenzó lentamente a apagarse y desaparecer. Nos sorprendimos de su comportamiento y la llevamos inmediatamente al veterinario. Recuerdo como si lo estuviera escuchando el diagnóstico. Esta es una enfermedad que se da en perros que no son de raza con la frecuencia de uno en un millón. No sé si fue casualidad o aún me faltaba aprender la lección, pero esas palabras trajeron a mi mente los tristes momentos que viví años atrás cuando le dieron el diagnóstico a mi esposo. Con los ojos bañados en lágrimas, solo atiné a mirar al cielo y preguntar, ¿por qué? Pero una vez más, juntamente con la prueba, Dios nos dio la salida. Amiga, aunque veas el mar rojo delante y los egipcios detrás, toca ese mar de dificultades con la vara de la fe y verás los caminos que el Señor ha abierto para ti. No te desanimes ni tengas miedo. Nos toca vivir momentos difíciles, pero nunca estamos solas, porque el Señor nos sostiene con su diestra. Amén. Qué maravilloso es saber que Dios nos sostiene cada momento de nuestra vida, cada momento, por más difícil que sea, Dios allí está con nosotras. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu inmenso amor. Gracias por preocuparte por cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque aún en los problemas más difíciles, tú también allí estás con nosotras. Ayúdanos a que nuestra fe pueda crecer cada día, Señor, y que podamos seguirnos aferrando a ti. Ponemos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones a ti, Señor, para que puedas ayudarnos en este peregrinaje. En Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querida amiga, y yo te espero el día de mañana, para que juntas volvamos a descubrir una nueva reflexión, aquí a través de la devoción matutina de Mujer a Mujer. Reflexiones matinales. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.